Buenas tardes y frías tardes. Les hablo como su director del Departamento de Comunicación, soy Carlas Pon, y les presentaré un poco la jornada de hoy. Se llama Investigar en Comunicación Social y es la quinta sesión que hacemos en el marco del Máster Universitario en Comunicación Social. La idea de su coordinador, de Lluís Codina, fue hace dos años, casi tres, de hecho lo empezamos a hablar hace tres años, pero hace dos que hicimos la primera, era que tuviéramos un ecosistema MOOCs. Esto de tener un ecosistema quería decir que, además de las clases, además de las actividades que tenéis en el Máster, pudiéramos hacer cosas más allá de la rutina, digamos, de tres a nueve, que me parece que tenéis tres y media, nueve y media, que tenéis las clases, y que pudiéramos aportar conocimiento y discutir y aunar esfuerzos para intentar hacer del Máster esto, un ecosistema que nos ayudará a plantear la conferencia de hoy, porque, de hecho, la conferencia de hoy está íntimamente ligada con lo que es el Máster de Comunicación Social, que es un Máster en Investigación en Comunicación Social. Y a partir de esa primera jornada que Lluís organizó con mucho éxito, han venido las otras tres y nos queda esta de hoy, que esperemos que también sea un éxito. De hecho, los ponentes son de alto nivel y veréis que creo que os va a ser muy interesante. Además, también, esta jornada, esta clase, podríamos decir, fuera de clase, creo yo que también viene muy bien en este momento del Máster, aunque hay gente que no estáis haciendo el Máster, pero generalmente estas jornadas o estas clases las hacemos principalmente para los alumnos del Máster, pues viene muy bien porque estáis un poco más allá del ecuador del Máster, ¿no? Y estáis planteando, pues, cómo hacer el trabajo fin de Máster, etcétera, etcétera. Por tanto, creo yo que cómo publicar, cómo redactar es muy importante. De hecho, los que queráis hacer la tesis es vital y los que no, creo que también. Y, por tanto, creo que va a ser muy interesante que pongamos el foco en cómo publicar en revistas científicas, que, como sabéis, no es fácil, cada vez es menos barato y cada vez es más pesado en el sentido de que es muy largo, que se tarda mucho desde que tienes el material hasta que finalmente ves un día publicado tu artículo en la revista. Por tanto, creo que hoy nos van a dar seguro algunas pautas, tanto el profesor Rafa Pedraza como Cristófol Rubira, para que esto que he planteado como un drama casi sea más fácil, no sea tan dramático. Bien, desde el departamento nos gusta mucho poder presentar este tipo de jornadas porque creemos que, de conferencias, porque creemos que los másteres, que ya estamos organizando cuatro ahora, tienen que tener más recorrido más allá de las clases o de la simple, digamos, de la estricta aula, ¿no? Tienen que ir un poco más allá y por esto agradecemos tanto al coordinador, a Luis Cudina, como a toda la gente que está impartiendo clases en este máster que piense un poco en hacer este tipo de actividades. No me voy a alargar más. Quien tiene que hablar es el profesor Rafa Pedraza y le doy la palabra. Simplemente le presento nada muy, muy, muy rápidamente, muy suficientemente. Es profesor del departamento de comunicación. Sabéis que está especializado en el ámbito de la comunicación digital. Es investigador principal de un proyecto de comunicación y turismo, ¿no? Y es coordinador, además, de uno de los grupos de investigación que tenemos en el departamento, que es el grupo de DigiDoc. ¿Vale? Por tanto, cuando quieras, Rafa, puedes empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al director del departamento, Carlos Fon, por la presentación. También gracias a Luis Cudina por invitarme a este ciclo de conferencias. Y, por supuesto, gracias a vosotros por estar aquí un viernes, a casi las cuatro de la tarde, ¿no?, asistiendo y acompañándonos en este evento. Bueno, a mí Luis me propuso que hablara un poco de cómo se redacta y cómo se defiende con éxito un artículo cuando éste se envía a una revista científica. Y lo que voy a hacer en esta presentación, básicamente, es comentaros y hablaros en función de mi experiencia. En los 17 años que llevo ya en la universidad, pues, un poco cómo he ido relacionándome y cómo he ido aprendiendo a hacer este tipo de tareas, tanto por mi propia experiencia, que no siempre ha sido buena, y en este ámbito siempre se tienen éxitos y fracasos, como también a partir de lo que ha sido la supervisión de diferentes tesis doctorales, que es cuando ves los principales problemas que se presenta a alguien que está iniciando este tipo de labores. Todas las recomendaciones y todos los apuntes que voy a dar están, bueno, orientados principalmente a una persona que esté empezando ahora la carrera académica. Aquí veo a profesores muy, muy veteranos, que estas cosas que voy a comentar ya las saben, ya las saben todas. Entonces, bueno, es interesante que ellos unan luego al debate si es que hay una mesa de duda que creo que la va a ver y os apetece preguntar cosas. Bueno, antes de comenzar, a hablar de lo que es la redacción, el envío a revista y la interacción con los revisores, que básicamente son los aspectos a los que voy a hablar, haré unas consideraciones previas relacionadas con el ámbito de la publicación. Y son las siguientes, que imagino que son cosas que cuando se empieza la carrera, imagino, no sé, que son cosas que cuando se empieza la carrera todos nos planteamos. La primera de ellas, ¿publicamos individualmente o publicamos en equipo? ¿Qué es mejor? En mi opinión es aconsejable siempre, sobre todo cuando se está comenzando, publicar en equipo. ¿Por qué motivo publicar en equipo? Bueno, pues básicamente porque si contáis con la experiencia de alguien que ya lleva años trabajando, os ayudará mucho a cómo orientar el trabajo y sobre todo a poner en valor realmente la aportación que estáis haciendo, que es una cosa que resulta difícil al principio, cuando estamos empezando a publicar. Esa es la parte práctica y la parte más objetiva de por qué es mejor publicar en equipo y acompañado de alguien que tenga más experiencia. Después hay una razón también más egoísta, desde el punto de vista de la persona que se inicia en la carrera académica, y es que si publicáis con alguien que ya tiene recorrido, esa persona probablemente va a tener mucha visibilidad. Y una vez que vuestro trabajo esté publicado, todas aquellas personas que siguen los trabajos de esa profesora o ese profesor, pues también conocerán lo que estáis haciendo. Os iréis dando a conocer poco a poco de la mano de gente con más experiencia. Entonces, es bueno en esos dos sentidos. Vais a aprender, eso es lo principal, y además vais a recibir parte de la visibilidad que tienen las personas con más experiencia que publican con vosotros. ¿A quién se considera si trabajamos en equipo? Si optamos por esta opción de trabajar en equipo. Ah, una cosa, digo que os recomiendo publicar en equipo, pero publicar individualmente es maravilloso también. Simplemente que sepáis que se puede publicar de una manera u otra. Si trabajamos en equipo, ¿a quién se considera autor? Si estáis en un grupo, por ejemplo, en mi caso, que estamos con un proyecto de investigación, ¿quiénes son los autores de una investigación? Bueno, pues básicamente todos aquellos que contribuyen directamente a que se haga la investigación. Es decir, es autor tanto quien escribe, es autor el que ha tenido la idea y la está coordinando, y también es autor la persona que está extrayendo datos, que está procesando datos y demás. Si queréis tener una idea aproximada de lo que marca la ética científica en relación a las autorías, tenéis unas pautas a nivel internacional, que son las pautas COPE, y bueno, como las diapositivas las colgarán, os he puesto el enlace por si queréis consultar ese tipo de pautas. Vale, si ya hemos decidido que somos varios autores, ¿en qué orden firmamos? Otra pregunta muy habitual y que además a veces nos sonrojan, no sabemos cómo actuar, si estamos colaborando con alguien que es muy conocido y demás. Nuestra, al menos en el DDOC, y esto siempre lo hemos hecho todos los miembros del equipo, el orden en el que se firma viene dado por quien es la persona que lleva la iniciativa. La persona que lleva la iniciativa, que hace la primera versión del artículo, que dedica más tiempo al artículo, es el primer firmante. La persona que coordina el trabajo normalmente es el último. La persona que extrae datos y demás, pues puede ser el segundo. Una persona que se dedica más a una revisión, lidero sin coordinar, puede ser el tercero y el coordinador el último. Pero bueno, son unas pautas. No existe ningún tipo de modelo que nos diga exactamente cómo tenemos que firmar los artículos. ¿Y cuántos autores puede tener un artículo? Pues tampoco existe una respuesta a esto. Dependiendo de los ámbitos, hay tendencias a publicar más o menos. En los ámbitos humanísticos es más habitual encontrar trabajos individuales. En las ciencias experimentales y en las ciencias de la salud podemos encontrar tranquilamente artículos que tengan 12 o 15 autores. Entonces, ¿cuántos autores puede tener un artículo? Tantos como requiera la investigación que se está presentando. Si para hacer una investigación hacen falta cuatro investigadores, pues esos cuatro investigadores son los autores. ¿Hacen falta dos? Dos. Entonces, bueno. Hay una norma no escrita, que es que los artículos no deberían tener más de tres autores. Esto lo diréis a veces. Eso viene dado más por temas burocráticos, porque a nivel de acreditaciones de los profesores para hacer carrera académica, durante muchos años se penalizó a aquellos artículos que tuvieran más de tres autores. Pero no es una razón objetiva, es contextual en nuestro caso. Vale, y ahora ya sí que me meto en lo que sería… Pues empezamos con la primera parte, cuando vamos a redactar el artículo. Lo primero, en primer lugar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es sentarnos y planificar cómo vamos a llevar a cabo esta labor. Decidir quién va a ser el autor de la primera versión. Os decía, nosotros trabajamos, y mi experiencia, probando ambas cosas, las que os voy a decir, yo he trabajado llevando la iniciativa de un artículo y luego compartiendo una primera versión, una versión 00 de ese artículo con mis compañeros y que ellos la mejoren, y he trabajado con varias personas escribiendo un artículo a la par. Es mucho más fácil cuando una persona lleva la iniciativa. ¿Por qué es mucho más fácil? Porque, primero, agilizas la redacción, porque no dependes de qué otra persona base en función de la agenda que tenga, de lo ocupado que esté, ahora me puedo poner, ahora no me puedo poner. Y segundo, y lo más importante, y esto es muy, muy importante, porque cuando la primera redacción la hace una persona, conseguimos que esa redacción presente las ideas de manera coherente y de manera homogénea. Luego viene otro autor y añade, luego viene otro autor y añade. Esto permite tener un documento muy, muy homogéneo. Cuando trabajamos varios autores a la par, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que a veces sale muy bien, pero a veces te sale un Frankenstein, que es muy difícil de entender cuando lo ves, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es, planificamos, decidimos quién es el autor que va a hacer esa primera versión y después determinamos qué roles van a tener el resto, si alguien va a sacar datos, si alguien va a hacer una revisión, si alguien va a coordinar todo el trabajo, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? He hecho esto, establecer un calendario. Es muy importante establecer un calendario de las publicaciones. Si tenemos la suerte de que hay algún número especial de una revista que aparece en el horizonte en unos meses, es buena idea intentar llegar a ese número, porque contar con un deadline que no podéis pasar de ninguna manera, que no podéis posponer por voluntad propia, es fantástico para que acabéis un trabajo. Si el deadline nos lo ponemos individualmente, pues si somos personas muy rigurosas, lo cumpliremos, si no, eternizaremos la finalización del artículo, ¿vale? Entonces, bueno, es bueno poner calendarios. La segunda cuestión, tenemos que estructurar, hacer una estructura inicial del artículo antes de comenzar a escribir, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues simplemente para que me acompañen en el discurso, pongo lo que sería una estructura básica de un artículo de investigación. Es una de montones de posibles estructuras de artículos, ¿de acuerdo? Aquí fijaos que os digo, una estructura, una primera estructura de un artículo podría ser título, resumen y palabras clave, ¿no? Solo tienen todos los artículos que leéis. Una introducción, que en este modelo la introducción lo que contendría sería, pues, cuál es el contexto en el que se desarrolla el trabajo, cuáles son los antecedentes y un poco el marco teórico del trabajo, y después, pues ya la estructura que tiene el trabajo. Después los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias. Ahora explicaré qué iría en cada una de estas partes en este modelo. Este modelo, como os digo, no es único. Vais a encontrar revistas, hay tantos modelos realmente como autores y como revistas. Vais a encontrar revistas que te dicen, no, no, yo quiero un título, un resumen y una palabra clave. Yo quiero una introducción, unos objetivos, unas preguntas de investigación, unas hipótesis, un estado de la cuestión, una metodología, unos resultados, una discusión, unas conclusiones y unas referencias, ¿vale? Entonces, dependiendo del ámbito en el que estemos, nos aparecerán unas estructuras u otras. He escogido este modelo porque básicamente incorpora todos los elementos y todas las posibles combinaciones que podéis hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os decía, planificamos y definimos la primera estructura que va a tener el artículo. Estos elementos, ¿qué información contiene? Bueno, pues está claro el título. Os explico el orden de la tabla, ¿vale? El título que está aquí abajo, el título, pues tiene que ser claro, conciso y descriptivo. Huir siempre de tener títulos que sean literarios, ¿vale? Tienen que ser títulos muy semánticos. Las palabras clave, poner al menos cinco y combinar términos que sean tanto muy genéricos, que hablan de la disciplina en general que estamos abordando, como concisos. Y un resumen que recoja la información más importante de los distintos apartados que integran el artículo. La introducción, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones, ¿vale? La introducción es lo que os decía, en este caso, en el caso que os planteo, sería el contexto, los antecedentes y marco teórico, la estructura del artículo, ¿vale? Los objetivos, y aquí está quizás la parte más importante cuando abordamos la redacción de un artículo. Los objetivos, ¿qué vamos a poner? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué planteamos? ¿De acuerdo? Los objetivos siempre deberían incorporar un objetivo general. Por ejemplo, con el ejemplo que mencionaba antes el profesor Carlos Pong. Yo estoy trabajando en comunicación turística. Pues, objetivo general de una investigación que esté desarrollando. Conocer los hábitos informacionales de los turistas extranjeros que visitan destinos españoles. ¿De acuerdo? Objetivo general. Objetivo específico, ¿cómo voy a alcanzar ese objetivo general? ¿Cómo puedo conseguir ese objetivo? ¿Cómo puedo conocer esos hábitos informacionales? Objetivo específico uno. Conocer cuáles son las plataformas sociales y las herramientas en línea que utilizan los turistas para seleccionar y planificar su viaje. ¿De acuerdo? Objetivo número dos. Conocer cuáles son los intereses de los turistas cuando utilizan buscadores, como Google. ¿Vale? Sería esto. Todo este tipo de objetivos específicos me ayudará a conseguir el objetivo general. En la metodología, ¿qué es lo que hacemos? Pues, es el cómo. Es cómo vamos a satisfacer cada uno de estos objetivos. Si he dicho que mi primer objetivo específico aquí era conocer qué plataformas utilizan, una metodología apropiada que iría en este apartado sería, por ejemplo, los cuestionarios. Para obtener el primer objetivo, pues, cuestionarios. El segundo, conocer cómo buscan los usuarios. Test de usuarios con gente nativa. El tercero, por ejemplo, conocer qué opinión tienen los responsables de los destinos oficiales del turismo internacional. Entrevistas y así sucesivamente. ¿Vale? Lo que es importante es que veamos que los objetivos están muy relacionados con la metodología. Para cada objetivo específico que definimos tiene que haber una metodología. ¿De acuerdo? Y todos los objetivos específicos van a ser distintos. Para dos objetivos específicos distintos puede haber una misma metodología. Es posible que para dar respuesta a dos objetivos utilicemos encuestas o cuestionarios. ¿Vale? Bueno, y por último el apartado de resultados viene ya derivado de lo que se obtiene a partir de la metodología. ¿Vale? Las conclusiones. Bueno, las conclusiones del artículo, pues, básicamente deben dar respuesta a lo que tenemos aquí. Especificar en qué medida se cumplen los objetivos que nos hemos marcado. Destacar la aportación más relevante del trabajo. Y, bueno, hacer una reflexión en general de todo el trabajo. Un error muy común es hacer que las conclusiones solo sean sobre los resultados que obtenemos. Las reflexiones pueden ser sobre cualquier aspecto que hayamos tratado. Por ejemplo, si hay un método que hemos aplicado que es más relevante que otro para conseguir nuestros objetivos, en las conclusiones lo ponemos porque vamos a ayudar a los autores que vengan después a que utilicen más ese método que el otro. ¿De acuerdo? La reflexión puede ser genérica. De hecho, conviene que sea genérica. No solo sobre los resultados. ¿De acuerdo? Y un poco hablar del trabajo futuro. Y, bueno, ¿por qué he establecido este orden tan raro que os he mostrado aquí? Sí. Bueno, pues porque mi recomendación cuando se escribe un artículo es que empecéis siempre por los objetivos. ¿De acuerdo? No empezar a escribir un artículo por la introducción. Que todavía no sabéis ni tan siquiera, o no estáis seguros completamente de qué resultados estáis obteniendo y, por tanto, no vais a saber a priori a qué autores tenéis que citar y demás. Entonces, empezar por los objetivos. Escribimos qué es lo que pretendemos. Después, escribimos cómo vamos a conseguir eso que pretendemos. Después, escribimos qué es lo que hemos obtenido. Después, la reflexión de lo que hemos obtenido. Y si hacemos eso, redactar la introducción será sencillísimo. Muy, muy sencillo porque tendremos ya completamente contextualizado todo lo que tenemos que decir. ¿Vale? Por tanto, lo último de estos cinco apartados es la introducción. Lo último, último, por supuesto, título, palabras clave y al final del todo el resumen. El resumen sale solo si cogemos y decimos introducción. Este trabajo se desarrolla en el ámbito de la comunicación turística. Tiene por objetivo principal conocer los hábitos informacionales de los turistas. Para ello, desarrolla o realiza, aborda el estudio utilizando cuestionarios, entrevistas y lo que sea. Los resultados más destacables apuntan a que la principal herramienta que utilizan los turistas son plataformas de turismo especializada, como TripAdvisor. Como conclusiones, llegamos a la conclusión de que los destinos oficiales españoles no tienen mucha… Saldría automáticamente el resumen, si lo dejamos para el final. Si lo dejamos para el principio, no volvemos locos, no sabemos cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, y antes de pasar, os quería enseñar… Os estaba diciendo, es muy importante que empecemos haciendo la estructura del artículo y que sigamos este orden. Os quería enseñar el trabajo que realizó una antigua doctoranda, porque ya es doctora, desde 2015. Hizo su tesis por compendio y, bueno, la hizo precisamente con Cristóbal Rovira y conmigo. Y en su último artículo, la tesis por compendio, pues, para poder trabajar más cómodamente, optó por utilizar Mindomo, que es una herramienta para hacer mapas conceptuales y para hacer la primera estructura general del artículo. Y aquello fue maravilloso, porque el artículo salió rápidamente y evitando muchos de los problemas que voy a mencionar a continuación, que aparecen cuando uno escribe un artículo. Fijaos que a la revista a la que enviamos finalmente este artículo, que fue Online Information Review, pues, nos pedían esta estructura, que es un poco diferente de lo que he dicho, pero fijaos. Ella ya estructuró desde el principio, sin tener el artículo escrito, en introducción, objetivos, hipótesis, preguntas de investigación, estado del arte, conclusión, perdón, estado del arte, fuentes y metodología, resultados, conclusiones y referencias. Y lo que hizo fue que para trabajar cómodamente, decía, en la introducción, ¿qué voy a hacer? Y anotaba las ideas que tenía, que quería poner en la introducción, luego se ampliaba, claro. En los objetivos, ¿cuáles son mis objetivos? Y los detallaba, ¿vale? Para luego ampliarlos más en el documento. Y mis hipótesis, estas. Y mi pregunta de investigación, estas. Vale, ¿a quién tengo que mencionar en estado de la cuestión? Todas estas fuentes, ¿vale? Y, bueno, si hacemos este tipo de esquemas, cuando terminamos de hacerlo, ¿qué ocurre? Que tenemos el artículo prácticamente montado, ¿vale? Parece que genera mucho trabajo, pero realmente trabajar así hace que la elaboración del artículo sea muy, muy rápida, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo también el enlace en la diapositiva para que veáis el mapa, por si os es de utilidad. Y recomendación de realizar este tipo de estructuras antes de lanzaros a la redacción del artículo con el procesador de textos. Una vez que ya estamos redactando recomendaciones, bueno, pues utilizar frases cortas, esta recomendación para quienes estéis empezando es imposible de cumplir. Es simplemente escribir como podáis y cuando acabéis de escribir, reviséis todo el texto y cuando veis que tenéis una frase de cuatro líneas, donde haya una coma, ponéis un punto y ya está. Básicamente es eso, ¿vale? Ya os digo que es así. Es coger y hacer eso. Y nos pasa a todos. A mí ha sido una de las cosas que más años me ha costado pulir. Es muy difícil porque no es artificial, no es como pensamos. Es una escritura artificial. Entonces, tenemos que ir puliéndolo hasta que aprendamos. Y como no lo vamos a hacer desde el principio, no nos torturemos, escribamos normal y vamos cortando luego las frases cuando estemos revisando el texto. Utilizar conectores, muy importante. Nosotros tenemos muy claro cómo se relaciona todo en el texto. La persona que nos lee, no. Entonces, utilizar el por tanto de este modo. A continuación, vamos tal. De este modo hemos conseguido esto. No obstante, tal. Eso ayuda muchísimo al lector a que se vaya situando y a que siga una línea argumental. Relacionar los apartados. Y con esto me refiero a relacionar los objetivos con la metodología, la metodología con los resultados, los resultados con las conclusiones. Por ejemplo, en los resultados. Si vamos a escribir los resultados que hemos obtenido, un buen párrafo de inicio puede ser. Una vez vistas las técnicas metodológicas que se han aplicado, a continuación vamos a detallar los resultados que se han obtenido. Uso de cuestionarios. Pa, 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 pa. Y explicamos, ¿vale? Siempre poner nexos, que son una línea o dos que van a ayudar a que la persona nunca se desenganche del texto, ¿de acuerdo? Y que sepa en todo momento qué le estamos diciendo. Utilizar el estilo impersonal, la tercera persona, nunca la primera persona del singular. Primera persona del plural hay gente que la utiliza. A mí no me gusta. Pero bueno, si la queremos utilizar, podemos también hacerlo, ¿vale? Al principio, cuando estamos haciendo los primeros trabajos, se repite constantemente contenido. Es porque no estamos estructurando bien normalmente. En los estudiantes de doctorado que están haciendo sus primeras publicaciones es muy habitual encontrar un párrafo que aparece en la intro, en la metodología, en todas partes, ¿no? Explicado de una manera o de otra, pero siempre la misma información. No repetir. Es muy importante no repetir. Evitar opiniones y afirmaciones categóricas. Opiniones. Esto también es muy habitual en los primeros trabajos. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he metido la pata con esto. Bienvenida. Opiniones del tipo, bueno, pues a la luz de los resultados que se obtienen tras analizar la accesibilidad de los principales medios online, podemos concluir que intencionadamente los medios no están haciendo un esfuerzo económico para permitir la accesibilidad a las personas con discapacidades. Oye, pues no, a lo mejor no es intencionadamente. A lo mejor es que no tienen recursos. Es una opinión que estás dando. Es una opinión muy fuerte, además. Cuidado con ese tipo de cosas que a veces se nos va como pensamos nuestros valores y los metemos. O afirmaciones categóricas. Afirmaciones categóricas, por ejemplo, los cibermedios no conseguirán beneficios hasta que empiecen a aplicar el nuevo modelo económico propuesto por Gené. Pues yo no soy sabio y ni evidente. No lo sé. Es una afirmación categórica. En lugar de eso, lo que puedo escribir es, en estos momentos parece prometedor el uso de un nuevo modelo económico, que es el modelo de Gené. Ya está. No estamos haciendo ninguna afirmación categórica sobre algo que no sabemos si realmente se va a cumplir o no se va a cumplir. Vale, las limitaciones. Si tenemos limitaciones importantes en el estudio, con frecuencia, esto ya como revisor, se tiende a esconderlas. Por ejemplo, si estoy trabajando, si he hecho un artículo con datos que he obtenido del año 2012, en Facebook, por ejemplo, algún estudio sobre usuarios de Facebook y los datos son de 2012. Pues cuando escribo la metodología, pongo, este estudio se ha realizado estudiando a 500 usuarios de Facebook de este género, ta, ta, ta. Y obvio que es del 2012. Yo como revisor lo primero que hago es que me mosqueo muchísimo, porque no veo cuándo se ha hecho el estudio. Con lo cual, voy a preguntar a la persona y si veo que efectivamente el dato no se ha olvidado, sino que el dato se ha ocultado, probablemente yo ya tengo una predisposición negativa de cara a aceptar ese artículo y probablemente lo rechace. Si nosotros sabemos que tenemos ese tipo de limitaciones, en lugar de ocultarlas, que un revisor es mucho más veterano que nosotros normalmente, lo que tenemos que hacer es declararlas. Y esto se hizo en el 2012. Pero a lo mejor él considera que eso no es tan importante. Normalmente para un revisor, las cosas que creemos que son gravísimas no son tan importantes. Y ya está. Y el artículo, si se acepta, se acepta, y si no se acepta, no se acepta. ¿Vale? Y bueno, ya me voy a saltar, esto está en la diapositiva, por temas de tiempos, no voy a hablar mucho más, porque si no, no acabaré. Introducir tablas, figuras y listas cuando sea necesario. Cuando estéis escribiendo en el texto y empecéis a decir los turistas británicos tienen tendencia a utilizar más Facebook, con un 20%. Tripapaisos lo utilizan en un 13%. Twitter lo utilizan para tal y tal en un 5%. Mientras que el turista alemán utiliza Facebook en un porcentaje del 17%. Eso está llamando a gritos el uso de una tabla o el uso de una figura. Seis conscientes cuando veáis ese tipo de redacciones que eso no se redacta textualmente. Eso es una llamada desde el texto a tablas o figuras. ¿De acuerdo? Bueno, lo demás lo dejamos y luego, si hay tiempo, hablamos más. Esto sería un poco las principales recomendaciones de redacción. En cuanto a la selección de… una vez que hemos terminado de redactar, que ya tenemos nuestro trabajo redactado, siguiendo todas las pautas que hemos visto, lo que sería la selección de la revista. Bueno, pues para seleccionar la revista tenemos una serie de criterios que nos pueden ser útiles. El primero, bueno, el primero no se me es importante porque todos son importantes. Dependiendo de cada casuística, uno u otro es importante. Uno muy, muy importante es la temática. ¿De acuerdo? Si nos han dicho que hay una revista maravillosa para publicar, que es Q1, que se llama Comunicar, no nos empeñemos en enviar nuestro trabajo a Comunicar si no estamos hablando de educación mediática, porque no lo van a rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, analizar antes de enviar un artículo a la revista cuáles son las temáticas que publica. Eso lo vamos a encontrar en el apartado de enfoque de las revistas. Tenemos que consultar siempre toda la información que ofrecen las revistas en línea. Pues en el enfoque, en los temas, nos dicen qué temas les interesan. Además, para estar seguros de que esa temática que hemos escrito nosotros ahora mismo, de Interés para el Medio, no está mal mirar los últimos números que han publicado. Porque a veces son muchos temas los que ponen, pero realmente en la última etapa están más centrados en ciertos temas. Mirar los últimos números nos ayuda a ver si nuestro trabajo puede ser de interés para ellos o no. El idioma puede parecer una tontería, pero no lo es, depende de la situación que tengamos. Si vamos a publicar en inglés y no somos nativos ingleses, y además no tenemos un nivel bilingüe de inglés, incluso si tenemos un nivel bilingüe de inglés podemos tener problemas. Si no tenemos un nivel bilingüe de inglés, si publicamos en esa revista, ¿vamos a disponer de recursos para hacer la traducción al inglés o para que nos hagan una revisión de nuestro inglés? Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, el idioma puede ser una limitación en algunos casos, porque siempre vais a necesitar que os hagan una revisión de inglés, salvo que seáis nativos. Luego os pondré un ejemplo de casos en los que nos han rechazado los artículos muy curiosos por este tema. Bueno, algo que es fundamental en la carrera académica nuestra, pues mirar en qué bases de datos están indexadas las revistas en las que queremos publicar. Si estáis en el máster en este momento, pues ya sabréis que constantemente es la obsesión de que las publicaciones estén indexadas o bien en Web Science o bien en Scopus. Bueno, pues es un criterio importante para la carrera académica. O sea, ¿debemos publicar siempre ahí? No. Y mi experiencia personal me dice que no. Y antes me lo decía, Lluís, que ha sido siempre mi inventor, pero ahora ya lo he comprobado, ahora ya te lo crees, ¿no?, después de tantos años, porque te das cuenta de que no necesariamente los trabajos más citados son aquellos que publicas en Web Science o en Scopus. Y los trabajos que publicas en Web Science o en Scopus te dan una visibilidad muy científica, pero no local. A mí los trabajos que me dan más visibilidad como autor, a mí me conocen el trabajo, o sea, a mí como autor me conocen, gracias quizás a los libros, a los capítulos de libros, a los congresos, a las conferencias, no necesariamente por los artículos que publico en Web Science o en Scopus, ¿vale? Entonces, bueno, ser conscientes también de que es un buen criterio, pero existen otro tipo de publicaciones, hay vida más allá de Web Science o en Scopus, ¿vale? Excesión de los artículos, muy importante, si habéis escrito 33 páginas de artículo, como el último que he escrito en un doctorando, mal vamos si queremos enviarlo al profesional de la información, que tenemos aquí en uno de sus redactores, que acepta 5.000 palabras, ¿vale? Entonces, bueno, mirarlo también antes de enviar el artículo. Y, bueno, tipo de artículos, que la revista acepte el tipo de artículo que hemos hecho, si es de investigación, pues revistas que acepten artículos de investigación. Si sois estudiantes de doctorado y estáis haciendo una tesis por compendio, pues el tiempo promedio de la revisión es fundamental, ¿vale? En cualquier otro caso, no, pero si es así, es fundamental, porque hay revistas que pueden tardar en revisar, hay revistas que tardan en revisar un par de meses, que son las más rápidas, y hay revistas que tardan en revisar un año, literalmente. Entonces, bueno, esto tenemos que mirarlo. Y siempre es una ventaja publicar en revistas o intentar publicar en revistas que tienen números especiales, que encajan muy bien con la temática en la que nosotros estamos trabajando. Tenemos más posibilidades que si vamos a una revista genérica donde publica todo el mundo, ¿vale? Entonces, los números especiales, en mi opinión, deben ser vistos con muy buenos ojos, ¿vale? Si todos estos criterios los tomamos y hacemos una tabla con ellos, pues podemos coger las revistas que nos gusten y poner aquí en qué medida cada una de esas revistas satisfacen esos criterios. Y será muy fácil que de un solo vistazo veáis, vale, pues me conviene más ir a esta o me conviene más ir a esta otra, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis en las diapositivas que se colgarán y lo podéis ver. El proceso de envío del artículo. Bueno, antes de enviar el artículo, una vez que ya hemos decidido la revista, hemos acabado el artículo, hemos decidido a qué revista lo vamos a enviar y ahora, justo antes de realizar el envío, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, como ya sabemos a qué revista lo vamos a enviar, también tenemos acceso a las pautas que dan para los autores, que siempre nos indican, pues, en qué formato quieren el artículo, con qué tipo de párrafos, qué tipo de fuente, etcétera. No hagamos la locura de enviar el artículo sin adaptarlo. Es como enviar un currículum con falta de autografía, ¿vale? Tenemos que adaptar el artículo al formato que nos da la revista. Tanto el contenido del artículo como las referencias. Los revisores se miran, los revisores nos miramos el formato de las referencias porque la revista nos obliga a hacerlo, ¿vale? Entonces, adaptar todo el contenido del artículo a lo que nos está diciendo la revista. Decidir quién va a ser el corresponding author. Esto es de los autores, normalmente es el primer autor, ¿vale? Es decidir qué autor se va a encargar de subir el artículo a la plataforma que tenga la revista y de enviar la carta de presentación del artículo, que es la cover letter, que cada vez está más generalizada, y de establecer luego el proceso de interacción con los revisores si es que la publicación del artículo prospera y tenemos que hacer cambios en él, ¿vale? Una cover letter, a modo de ejemplo, pues, también os lo pongo aquí, el corresponding author, lo que tendrá que hacer es contactar con el editor y, básicamente, decirle tres cosas. Decirle, este artículo es maravilloso, ponerlo en valor. Este artículo es maravilloso, presento en investigación, que es muy revelante para el campo, bla, bla, bla. La segunda cuestión que tiene que dejarle claro al editor es un artículo original que no se ha publicado todavía, eso es muy importante para el editor. Este artículo es original, no se ha publicado y, bueno, además vais a tener los derechos vosotros, lo vais a tener en acceso libre, ya sabréis. Pero este artículo es original, ¿vale? Un artículo maravilloso, un artículo original y yo soy la persona con la que tienes que contactar si quieres que interaccionemos. Cinco minutos, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la cover letter. También, con frecuencia, aunque no siempre, el corresponding author firma los derechos, o sea, la cesión de derechos a la revista. Hay revistas que hacen esto, hay revistas que obligan a todos los autores a hacer más la cesión, ¿vale? Ya depende de la revista. Recomendaciones añadidas que, bueno, la práctica demuestra que son muy aconsejables. Entonces, antes de enviar el artículo, también conviene que hayáis normalizado vuestro nombre, eso simplemente no tenéis que hacer nada. Yo lo hago porque en nuestra disciplina existe una plataforma donde se lleva haciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero normalizar el nombre significa que decidáis a partir del momento en el que empecéis a publicar cómo vais a firmar vuestros artículos. Yo, por ejemplo, muy docéntrico, pero para que voy a cogerle, bueno, ahora cogeré a Luis también. Yo, Rafael Pedraza Jiménez, dos apellidos, ¿vale? Pues yo lo que hago es que uno mis apellidos y firmo siempre como Rafael Pedraza-Jiménez y me quito la tilde, ¿vale? Y así normalizo mi nombre de forma anglófona para que las bases de datos no tengan problemas. Luis Codina, Luis Codina Bonilla, él firma siempre con su nombre y su primer apellido solo, ya lo tiene normalizado, ¿vale? Entonces, bueno, uno tiene que decidir, conviene que decida cómo va a firmar todos los artículos y hacerlo siempre igual, para que cuando nos indexen en las bases de datos no haya problemas, ¿vale? Esa es una recomendación. Y la otra, esto es una recomendación o una imposición de muchas revistas y, sobre todo, ya para pedir proyectos y demás, es imprescindible. Entonces, casi todas las revistas de impacto a día de hoy te piden que tengamos un identificador de investigador, que es el ORFIN, ¿de acuerdo? Que es como un DNI de investigadores. Y es simplemente que te registres y te dan un número como este. Pues eso, una sucesión de números que es como tu DNI de investigador. Pues sacarlo también antes de enviarlo y ya está. Vale. Hemos cogido y hemos enviado el artículo. Ahora empieza el proceso de evaluación del artículo, ¿vale? Entonces, básicamente, el proceso de evaluación del artículo tiene dos fases. Una primera fase en la que hay una decisión editorial, es decir, el editor recibe el artículo y decide si encaja con el interés, el editor de la revista, y decide si encaja con el interés de la temática o no de la revista, si la redacción es más o menos buena, y si el trabajo es original, de nuevo, la original ya es muy importante en el ámbito científico, y si no le interesa, lo rechazará y os dirá, esto se ha acabado de aquí, lo cual, en caso de rechazo, es lo mejor que nos puede pasar, porque rápidamente, en cuestión de semanas, dos, tres semanas, nos van a decir que no quieren el artículo, o si ve que el artículo tiene posibilidades, lo pasará a una revisión por pares, ¿de acuerdo? Que es que lo enviará a dos o tres, depende de la revista, investigadores, expertos en el ámbito en el que estáis trabajando, y ya harán una revisión mucho más sesuda de todos los contenidos, ¿de acuerdo? Cuando hayan terminado de hacer esa revisión más sesuda, esos revisores dictarán un juicio del artículo, dirán, está aceptado, sin cambios, a mí eso no me ha pasado jamás, y no conozco a nadie, creo que le haya pasado, aceptado sin nada más, y se publica tal cual, no ha aceptado, eso sí me ha pasado, por desgracia, después, aceptado con cambios menores, que es lo más frecuente, si el artículo está bien, y aceptado con cambios menores. O sea, aceptado con cambios menores significa que, si hacemos caso a los revisores, bueno, pues, probablemente el artículo acabe siendo publicado, ¿de acuerdo? Mientras que aceptado con cambios mayores significa que los revisores no lo tienen claro, tendremos que hacer las modificaciones que correspondan, que nos digan, y luego es posible que lo acepten o es posible que lo rechacen, ¿vale? Bueno, aquí os ponía simplemente, para que vierais, cuando nos denían un artículo, no hay que deprimirse, es habitual que nos denían un artículo, no pasa absolutamente nada, tanto si nos aceptan como si nos rechazan el artículo, siempre salimos ganando, porque vamos a recibir comentarios, normalmente, muy interesantes, que van a ayudar a que el artículo mejore considerablemente, son expertos en el ámbito que nos van a hacer comentarios que ayudan a que el artículo mejore. Entonces, si lo han rechazado, mejoraremos el artículo, enviaremos a una nueva revista, si lo han aceptado, introduciremos esas mejoras y nuestro artículo final habrá mejorado con respecto a lo original que enviamos, ¿de acuerdo? Siempre ganamos, tenemos que tomárnoslo así. Aquí he puesto algunos ejemplos de comentarios reales que hemos recibido. Tenemos comentarios muy útiles, los primeros dos párrafos son superfluos, bueno, es un poco borde, pero ese es útil, pues lo cambio, ¿no? El estado de la cuestión es corto para ser útil, oye, no has descrito bien las funcionalidades de esta herramienta, deberías describirlas un poco mejor para que podamos contrastar si los resultados son fiables o no, y después tienes los comentarios muy, muy bordes, que es lo que nos tiene que afectar, ¿no? Realmente este artículo sirve para algo, ¿no? Es el comentario que está en rojo, ¿no? No aporta nada nuevo, ¿esto sirve para algo? Bueno, pues hay gente borde, como en nuestro día a día, es simplemente una opinión. Entonces, este artículo fue rechazado en esta revista, pero en otra revista, que es un muy buen factor de impacto, fue aceptado. O sea, que no tenéis que deprimiros si tenéis algún día este tipo de comentarios, ¿vale? Y, bueno, os ponía aquí en naranja, como neutro, un comentario que me llamó mucho la atención. Nosotros cogimos, hicimos un artículo, lo enviamos a traducir por un traductor profesional, y la persona que nos revisó nos dijo que, bueno, que vale, que muy bien, pero que lo tradujera un nativo que tuviera conocimientos en el ámbito. O sea, para que veáis hasta qué punto es importante contar con recursos para que siempre haya una revisión del idioma, ¿de acuerdo? Y, bueno, ya acabó la última. Nosotros recibiríamos este tipo de comentarios, ¿de acuerdo? De acuerdo, preferiblemente los que están en verde, y lo que tendríamos que hacer es responder. Los criterios para responder, pues, bueno, o las pautas, siempre responder a todos los comentarios, no dejar nunca de responder a un revisor, porque eso es como... Si a mí me deja de responder un autor, no me va a gustar. Y probablemente, pues, no acepte el artículo para su publicación. Responder a todos los comentarios, mostrar agradecimiento por los comentarios, si no son bordes, si están ayudando, si son constructivos, ¿de acuerdo? Se puede disentir, no tenemos que aceptarlo todo. Si en un momento dado nos están proponiendo algo que supone un cambio radical del artículo, pues, podemos decir, oye, esto no. Siempre y cuando lo justifiquemos, rigurosamente. Si lo justificamos, podemos disentir. Y, bueno, la forma de publicar, que es fabulosa y que yo conocí aquí gracias a Lluís, cuando llegué a Pompeu, es utilizar una tabla de respuesta. Es coger y poner todos los comentarios en una tabla. Revisor 1, comentario 1, comentario 2, comentario 3. Y copiáis los comentarios que os han hecho. Y, a continuación, en el lado derecho ponéis comentario 1, aceptado, modificación, he modificado tal, 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 tal. Comentario 2, tal, así, y con los dos revisores. Cuando hayáis terminado, enviáis esto como respuesta a la revista y ya está. Y quedaríamos a la espera de ver si lo aceptan o no lo aceptan. Si lo aceptan, pasaría a maquetación. Si no nos han pedido la biografía, nos la pedirían con la foto y demás. Y el artículo se publicaría. Y ya comenzaría una segunda fase, que sería la fase de promoción y difusión del artículo. Que de eso ya os habla Cristóbal. Ya está. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por ajustar tu respuesta a tu tiempo para finalizar la sesión del trabajo de las preguntas para después. ¿Quieres? 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 Para su tiempo de preguntas. Para nos señalar, ahí te vendrá... Gracias por Rubira. Es profesor, y también seremos bien para presentaros, profesor del Departamento de Comunicación de nuestra universidad. Es miembro del grupo de investigación DICIDO, que es el grupo de investigación en periodismo, fundador de la revista Hipertex, con muchos años director, y actualmente es director de varios másters online, de ellos dedicado a buscadores y temas de posición online. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias para darme la oportunidad de explicar mis batallitas. Y, como ha dicho Luis, pues voy a hablar un poco, y como ha dicho Rafa también, cómo lo podemos hacer para que nuestro artículo sea visible, especialmente en los buscadores y, concretamente, en Google Scholar. Por tanto, estamos hablando de posicionamiento web, de SEO. Aquí tenéis en esta transparencia, en un lado Google, el Google Standard, y en el otro lado, pues Google Scholar. Muchas de las cosas que voy a decir, pues vienen inspiradas en Google, para aplicarlas en Google Scholar. Son dos entornos ligeramente distintos. Primero, el contexto. En Google, pues claro, hay una fuerte presión económica para aparecer en los primeros resultados. Eso no existe en Google Scholar, que es de ámbito académico. Y el hecho de que haya implicaciones económicas tan fuertes detrás hace que, por un lado, Google tenga mucho cuidado en no mostrar detalles del algoritmo de posicionamiento para evitar que se haga fraude, y, por otro, implica que hay muchas empresas de posicionamiento que están constantemente haciendo pruebas para descubrir detalles de cómo se hace esta ordenación por relevancia. Por tanto, ahí, por un lado, Google se cubre mucho de cómo lo está haciendo, y, por otro, hay mucha gente que está intentando descubrir cómo lo está haciendo. En esta situación, que hay una cierta tensión, en Google Scholar no existe tanto, y eso, pues, como resultado da que, de hecho, haya pocas investigaciones relacionadas sobre el algoritmo de ordenación de Google Scholar. A diferencia del Google Scholar, que hay muchas investigaciones de ámbito, digamos, más empresarial, más de empresas de SEO, en el ámbito de Google Scholar, pues, hay una cierta preocupación, digamos, del ámbito académico, pero mucho menor que en el caso del Google General. Estamos en una carrera, como investigadores, para que nuestros artículos queden bien posicionados en Google Scholar. Por tanto, es importante saber, pues, cómo hacerlo para ser encontrado. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos que escoger en qué carrera vamos a correr. No vamos a correr en todas las carreras, sino solo en aquellas que nos interese. Y eso lo digo porque lo que nos interesa es ser encontrados cuando alguien está buscando, pues, artículos sobre nuestro contenido. Por tanto, tenemos que posicionarnos bien en las carreras que a nosotros nos interesa y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de algunos detalles para evitar que en una búsqueda temática, pues, aparezcamos, a lo mejor resulta que, por alguna razón extraña, pues, quedamos bien posicionados en búsquedas que en realidad no son el tema de nuestro artículo. Bien, entonces, ¿qué son los factores que intervienen? Ya sea porque Google o Google Scholar han dado alguna pista o ya sea porque se han hecho pruebas y se ha constatado que hay un factor que interviene, básicamente, se pueden dividir entre dos tipos de factores. Los factores relacionados con la propia página, los factores internos, y los factores externos a la página o al artículo que queda posicionado. Factores internos y factores externos. Esta diferenciación es importante, por lo que luego explicaré, porque hay diferencias importantes entre el Google Standard y el Google Scholar. Entonces, dentro de los factores externos, el que tiene mayor peso son los enlaces de entrada, en el caso de Google, que se convierten en citas recibidas, en el caso de Google Scholar. Es importante darse cuenta de que, en realidad, Google, cuando construyó su algoritmo, pues se inspiró en las bases de datos de citaciones y, por lo tanto, en un lado, lo que son citas recibidas por otros artículos, en el caso de Google, son los enlaces. Entonces, esto sería el ámbito de factores externos. Y, dentro de estos factores externos, también está el tema del usuario, etcétera. Esto está dirigido, este esquema es del Google Standard. Entonces, ahora veremos que, en el caso de Google Scholar, el número de factores son menores, porque en Google Scholar el algoritmo de ordenación es menos sofisticado, mucho más sencillo. Aquí también hace una mención sobre el tema de las palabras clave. Las palabras clave, por lo tanto, los términos que están expresando el contenido, el tema de nuestro artículo, es importante que estén en el título, que estén al inicio del artículo del documento, que estén en los subtítulos, etcétera. ¿Cuáles de estos factores que está comprobado que funcionan o que tienen influencia en la ordenación en Google genérico? ¿Tienen también influencia en Google Scholar? Pues, bastantes pocos. Aquí tenéis que, interrogantes, muchos de los factores, porque no se ha comprobado que muchos de los factores que está aplicando Google en el motor de búsqueda genérico, los esté aplicando también en Google Scholar. De hecho, el primero que sería el factor relacionado con el contenido del artículo y las palabras que contiene, y obviamente la coincidencia de estas palabras con las palabras que está usando el usuario para buscarlo, eso sí que influye. Y luego las citas recibidas, obviamente en el Google genérico no hay citas, sino que hay enlaces. Y después dos factores más, que serían la reputación del autor y la reputación de la publicación, que de hecho son, se dice que si el autor tiene más reputación en el sentido que ha publicado más y que lleva más, y que lleva más años publicando, etcétera, etcétera, pues eso va a influir en un nuevo artículo que ponga para que quede antes en el listado de resultados, es un factor que Google declara que existe en Google Scholar, pero que no hay evidencias que esto sea así. Lo mismo ocurre con la reputación de la publicación. El propio Google Scholar dice que la reputación de la publicación es un factor que influye para que quede antes un artículo posicionado, por lo tanto, llegaríamos a la conclusión que en función de la revista que estés publicando, tienes más probabilidades de quedar bien posicionado en los listados de resultados, pero tampoco hay evidencias de que esto realmente esté funcionando, a pesar de que lo haya declarado Google. Por lo tanto, ahí estamos en una situación que solo sabemos una parte del problema, solo sabemos una parte de la complejidad de lo que está ocurriendo, porque Google nos está escondiendo los detalles de cómo está ordenando los resultados. Eso es, la opacidad existe más en el Google genénico que en el Google Scholar, porque digamos que el contexto, como he explicado antes, pues no hay tanta presión de tipo económico, por lo tanto, digamos que esas barreras que pone Google en el Google genérico, pues no las pone tanto en el Google Scholar. Y para descubrir qué está ocurriendo y cómo está ordenando los resultados, se hacen estudios de ingeniería inversa. La ingeniería inversa se aplica a distintos ámbitos, que consiste en, a partir de, por ejemplo, un aparato electrónico, pues lo desmontan, los chinos lo que hacen es desmontar un aparato alemán que funciona muy bien, ven cómo funciona y entonces, pues, construyen su propio aparato, más barato, utilizando un proceso de ingeniería inversa. Ese proceso también se usa, por ejemplo, en software, se coge el software compilado, se descompila y se ve cómo ha sido programado. Y también se aplica en el caso de Google y el algoritmo de ordenación. Se mira cómo ordena los resultados y, en función de las características de las páginas que aparecen en los primeros resultados, se puede deducir cuáles son los factores que están influyendo para poner un resultado antes que otro. Entonces, se aplica un proceso de ingeniería inversa, que, en el caso de Google Scholar, este proceso de ingeniería inversa tiene más probabilidades de éxito, porque la búsqueda avanzada de Google Scholar nos da la posibilidad de buscar artículos publicados en determinadas, hacer el filtro por publicación y hacer el filtro por autor y hacer el filtro por fecha, especialmente la filtra por autor y por publicación, nos permite que la ingeniería inversa que podemos hacer en Google Scholar sea mucho más potente en la que se puede hacer en el Google genérico. Y también hay otro factor que influye, y es que nos dice exactamente el Google Scholar, aquí tenéis una búsqueda por autor, y nos dice exactamente el número de citas recibidas por cada uno de los ítems del listado de resultados. Por lo tanto, Google Scholar nos da las herramientas para poder hacer de forma mucho más eficiente la ingeniería inversa. Todos estos datos, este filtro por autor, no lo tenemos en el Google genérico, y el número de enlaces recibidos por cada una de las páginas es un dato que Google hace unos años mostraba, pero ahora ya no muestra, y si lo muestra está falseado. Por lo tanto, el contexto de Google Scholar es más fácil para aplicar procesos de ingeniería inversa, especialmente para analizar los factores externos. ¿Qué nos dice Google Scholar, el propio Google, sobre los factores que tiene en cuenta en el momento de ordenar los resultados? Este es uno de los pocos sitios donde se manifiesta de forma clara cuáles son los elementos más importantes para ordenar los resultados. Entonces dice que tiene en cuenta, obviamente, el texto del artículo, no podría ser de otra manera. Después, ¿dónde está publicada? Por lo tanto, la publicación. ¿Quién publicó el artículo? Por lo tanto, el autor. Y después, finalmente, las citas, si son recientes, si son recientes, etc., que recibe este artículo. En el departamento, hemos hecho un estudio de ingeniería inversa y hemos podido comprobar que, en realidad, en relación a los factores externos, que sería dónde está publicado y quién lo publica y las citas de estos tres, en realidad, el único que está influyendo es el número de citas recibidas. Por lo tanto, no hay evidencias de que los otros factores están influyendo. Aquí tenéis un gráfico que muestra, por un lado, la ordenación en Google Scholar, la ordenación, digamos, normal de los resultados. Tenemos una serie de autores. Aquí tenemos 25 autores escogidos en función de la frecuencia, los autores con mayor frecuencia, los apellidos con mayor frecuencia en un ámbito anglosajón. Y entonces, aquí está la ordenación del Google Scholar y aquí estaría la ordenación aplicando sólo el número de citas. El número de citas recibidas. Entonces, hacemos una búsqueda poniendo Brown, Clark, Hall, etcétera. Miramos el listado de resultados, ¿vale? Cogemos los mil primeros resultados, miramos por un lado estos mil resultados. El orden que tienen de acuerdo con lo que da el Google Scholar y luego, como sabemos el número de citas de cada uno de estos artículos, lo ordenamos sólo con el número de citas y comparamos los dos listados, los dos rankings, ¿vale? Y nos encontramos que prácticamente son iguales en un coeficiente de correlación de 0,99. Fijaros que la línea pasa exactamente por el medio. Eso significa que un ítem que esté en la posición 600 de ordenación por Google aparece como promedio en la posición 600 de la ordenación de citas recibidas y otro que esté en 800 aparece también en 800 en citas recibidas. por lo tanto son prácticamente iguales las dos ordenaciones. La ordenación que da Google Scholar cuando haces una búsqueda con la ordenación que haríamos ordenando por número de citas recibidas. ¿Vale? ¿Por qué nos sale una correlación tan exacta? Porque hemos buscado por autor. Hemos buscado por autor. Por lo tanto no hemos puesto una palabra clave. No hemos hecho una búsqueda temática. Hemos buscado por autor. Hemos puesto Brown. Todos los artículos que tengan el apellido Brown en el campo de autor. Por lo tanto al momento de ordenar no tienen cuenta de qué va ese artículo. Las palabras clave que aparecen en el título. El número de veces que aparece una determinada palabra temática. Por lo tanto no es una búsqueda temática. Es una búsqueda exclusivamente por autor. Por tanto si está haciendo una búsqueda por autor la ordenación va a aplicar solo los factores externos de la página. En principio tendría que aplicar el número de citas publicación y autor. Pero aquí podemos comprobar que en realidad solo está aplicando el número de citas. Aquí tenéis el de publicaciones ocurre tres cuartos de lo mismo. Fijaros. El número 200 los puntos en gris son cada uno de los resultados 25.000 resultados y lo que aparece en rojo son los promedios en realidad es la mediana la mediana de cada una de las posiciones. Entonces tenemos que lo que aparece en la posición 200 también aparece en las 200 y la que aparece en la 1000 pues también aparece en la 1000. Por lo tanto por eso os decía antes que no hay evidencias ni que de la publicación en el outdoor ni otro factor externo que sería señales en las redes sociales que algunas veces se ha dicho no tienes que pues dar a conocer tu artículo en las redes sociales porque eso influye directamente en la ordenación de Google no en todo caso va a influir indirectamente si se conoce en las redes sociales pues va a haber otro autor que conozca tu obra ese autor lo va a poner como en la bibliografía de su artículo y finalmente eso sí que va a influir porque el número de citas sí que influye por lo tanto como factores externos solo influye el número de citas recibidas. Aquí tenéis el caso de una búsqueda temática aquí están influyendo factores internos y factores externos las búsquedas las hemos hecho con las palabras más frecuentes de la lengua inglesa como podéis ver son artículos preposiciones etc entonces haces una búsqueda por from o por hard o por his ¿vale? para ser lo más neutro posible para que no haya otros factores que estén influyendo y aquí podéis ver que la correlación ya no es tan fuerte como teníamos antes ¿eh? podéis ver que por ejemplo aquí tenéis la posición 400 pues a lo mejor es en Google Escola corresponde a las 600 de promedio en la de citaciones ¿eh? aquí tenemos una correlación que es positiva porque va aumentando hacia la derecha pero que no es un coeficiente de correlación tan fuerte como el que teníamos antes porque están influyendo los factores externos por lo tanto citas recibidas y después también donde la palabra esta aparezca si esta palabra aparece en el título pues obviamente va a considerar que es más importante en relación al contenido de ese artículo y ese artículo va a poner antes en el listado de resultados vale iría concluyendo ¿qué dos factores os recomiendo yo que tengáis en cuenta en el momento de hacer un artículo para que luego queden bien posicionados especialmente en Google Escola estos dos que he marcado en verde obviamente citas recibidas y luego también el tema del artículo que quede bien expresado en sitios clave como pueden ser el título los subtítulos el resumen etcétera ahora lo explico con más detalle por lo tanto con esos dos factores se tiene controlado el posicionamiento en Google Escolar que como digo es mucho más sencillo menos complejo del Google genérico aquí tenéis un ejemplo de una ponencia en un congreso del año 99 en el cual pues es un poco exagerado para que veáis lo que os decía antes de el tema del artículo procurar que aparezca en el título Rafa lo mencionaba antes no hagáis títulos creativos eso también se lo digo a mis estudiantes de periodismo cuando hablamos del posicionamiento de las noticias hay que intentar que en el título aparezcan los términos concretos que estén expresando el contenido del artículo fijaros que aquí lo exageré un poco porque era un artículo que hablaba de educación hipertexto entonces puso incluso dos sinónimos de los dos conceptos principales de este artículo educación aprendizaje hipertexto hipermedia ¿vale? para y recuerdo que lo hice expresamente para decir bueno este artículo van a encontrar también los que busquen por hipermedia no estén buscando por hipertexto ¿vale? ¿en qué lugares hay que primero obviamente hay que identificar cuáles son digamos la palabra clave principal ¿eh? ¿cuál es el tema principal del artículo? yo recomiendo un tema identificar el tema principal y uno o dos temas secundarios y procurar que aparezcan tanto en el título como en el resumen obviamente como en las palabras clave ¿eh? eso de forma natural ya aparece pero es importante revisarlo ¿eh? para evitar que se nos esté escapando algún detalle este artículo tenía repositorio como palabra clave principal y accesibilidad y posicionamiento como digamos temas o palabras clave secundarias ¿eh? entonces también asegurar que las palabras clave secundarias aparezcan en el resumen en las palabras clave y en el título también importante que en algún subtítulo especialmente la palabra clave principal aparezca y en las pies de foto también resulta interesante poner las palabras clave o estos temas principales que hemos identificado en el artículo un nudo porque claro aquí estamos de alguna manera con presión de muchos lados ¿no? estamos construyendo un artículo que quede bien que sea atractivo que esté bien redactado que esté en inglés que esté revisado y además tenemos que estar pendientes del tema del posicionamiento ¿vale? es importante que no nos hagamos un nudo y que perdamos un poco digamos la frescura al momento de hacer el artículo ¿eh? a pesar de que tengamos que tener en cuenta todos estos factores no hay que perder la creatividad y la digamos la calidad final ¿eh? es que no nos condicione el hecho de tener en cuenta todos los factores para luego olvidarnos de lo más importante que es hacer un buen artículo y que ese artículo pues se entienda bien ¿eh? por lo tanto evitar los nudos otro lugar que de forma natural tendrían que salir las palabras clave es en el listado de bibliografía ¿eh? obviamente tampoco hay que forzar las cosas pero no estaría más revisar la listada de bibliografía a ver si en los títulos de las obras que estamos citando citando aparecen o no las palabras clave ¿eh? sería interesante que también apareciera ¿vale? y luego hasta aquí el primer factor ¿eh? sobre el tema etcétera tener en cuenta todos estos detalles para tener controlado que cuando alguien haga una búsqueda con nuestras palabras clave pues nuestro artículo esté en esa carrera ¿eh? ¿vale? asegurarnos que esté en esa carrera y para quedar en las primeras posiciones tenemos que conseguir enlaces de entrada cuanto más enlaces de entrada mejor dicho cuanto más citaciones tengamos pues antes quedaremos en la carrera esta por lo tanto como les decía al principio tenemos que seleccionar la carrera en la cual queremos salir ¿cómo lo hacemos? pues procurando que esas palabras claves esos temas esos términos que definen el contenido de nuestro artículo revisar que aparezcan en esos lugares de forma natural tendrían que aparecer pero no está de más hacer una revisión y luego pues promocionar nuestro artículo para obtener pues citas ahora no voy a decir nada que no sepáis pero voy a repasar pues tres o cuatro pues estrategias sencillas para conseguir citas una de ellas es por ejemplo en la firma ir poniendo los últimos artículos publicados es una promoción digamos de uno a uno pero va bien saber pues cuando recibes un artículo un correo de alguien pues los últimos artículos que ha publicado obviamente las redes sociales académicas Resergate o Academia pues para promocionar los artículos importante los repositores institucionales vale si podemos poner una versión previa del artículo en el repositorio institucional pues eso va muy bien para porque eso va directo a Google Scholar por lo tanto si podemos poner un repositorio institucional o un repositorio temático pues también poner una versión del artículo si la publicación que vamos a publicar nos autoriza pues tener también versiones en repositorios temáticos y luego publicado en Open Access importante para no poner barreras al acceso de los artículos y que puedan ser conocidos y luego citados en otros artículos ya está de aquí muchas gracias un segundo a Lucía bueno pues muchas gracias también por el esfuerzo a tardarse al tiempo yo tengo una mala costumbre de cargar temas difíciles luego si aquí lo haga en el que si aquí queremos hacer lo que has hecho bueno ahora tendrá el turno de palabras voy a pedir a Lucía que se tome a la mesa entonces si quieres aquí aquí estaba tu la panza de los usuarios pero no entonces antes de la vamos a proceder de la siguiente manera tenemos con nosotros un editor un autor muy experimentado que es Cavier Guayar ha publicado internacionales e internacionales hace un año que es editor de alguna de las mejores revistas así sigue en la comunicación con la información se da la circunstancia que ya está haciendo su segundo doctorado ella es doctor y hace su segundo doctorado en su departamento sabiendo que va a venir aquí no lo anunciamos porque no ha sido una cosa que no se ha vuelto le pregunté si bien conveniente a la hora de los debates de los ponentes que ahora se va a dejar el web que no se ha vuelto y bueno entonces ya tenemos las personas que van a estar en la la mesa con nosotros me falta presentar a la primera persona que le voy a dar la palabra enseguida cuando ella acabe ya pasaremos la pregunta porque ella es alumna del máster y espero no que sea la tesis ¿tienen? bueno esto es un compromiso siempre cuando hablan de la tesis de los demás los ciudadanos lo vas a decir yo creía creo que esta no y me refiero que es una tesis por compendio y pues yo diría que es un éxito yo le voy a hacer yo le voy a hacer a la redatora y enseguida ya pasaremos al público y si para mí está arreglando las palabras adelante gracias bueno pues gracias por la presentación breve me gustaría introducir un poco soy un poco la consecuencia del ecosistema de la que hablaba el subdirector del departamento de comunicación porque hice el máster comencé el doctorado como he dicho estoy en el tercer año y todo lo que han comentado anteriormente los profesores Rafa Pedraza y Cristófor Rovira pues forma parte de este proceso de aprendizaje quizá ahora aunque intuyo que la mayoría ya los habéis tenido como profesores o vais a tener contacto con ellos así en principio es un poco abrumador todas las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando inicias un proceso ya el hecho de iniciarlo es difícil creo que ha sido bastante enriquecedor unas pautas porque han dejado claras unas pautas muy concretas que es el orden de los artículos que a mí Rafa ya me lo introdujo en el momento cero del inicio del doctorado y sobre todo porque si bueno hablo por mí por la edad que tengo porque si los likes en Instagram me dan también luego mi posicionamiento en Google el escolar es tan nefasto por así decirlo entonces sí que es importante tener en cuenta todos estos aspectos creo que el 50% igual me aventuro y es una afirmación categórica pero por supuesto que tener un trabajo bien hecho que tener una investigación un estudio bien hecho la investigación en sí es muy importante pero quizá un 50% de esta investigación sea cómo redactas lo que haces porque no es lo mismo ser buen investigador que ser experto en artículos que es otro tema porque estructurarlos y redactarlos puedes tener una investigación muy brillante y de la que estás muy orgulloso y luego que no se vea reflejado y si al final no lo comunicas no ha servido para nada y luego en segundo lugar eso que no es solo tenerla hecha y que tú estés muy orgulloso de tu primer artículo de una tesis por compendio sino que la gente sepa que aparte de tu director de tesis que el resto del mundo sepa que bueno estás empezando tú a investigar sobre esto que en mi caso no entraré en detalles pero es un objeto de estudio relevant relativamente nuevo por lo que no hay nada publicado y ya el hecho de que nadie o sea se asuma que no hay mucho sobre el tema sobre el tema no sobre la metodología pues ya hace que lo entonces es importante tener en cuenta tanto la forma de redactarlo como la forma de tratar de posicionarlo algunos consejos aunque no sé si he venido a dar consejos pero creo que en ambas exposiciones hay algo que hay que tener muy en cuenta que es yo me hago un cuadro que es preguntas a objetivos de investigación metodología resultados incluso en ese cuadro incluyo la salida de estos artículos que forman parte un poco parte de la parte que ha expuesto Cristóbal porque por supuesto para nosotros nuestras investigaciones son súper importantes pero bueno hay que también tener marcar en este mundo de estrategia una estrategia para darle visibilidad no sé hasta qué punto los presentes sois estudiantes del máster o del doctorado pero creo que se da la oportunidad de que en los primeros años de doctorado y más en una tesis por compendio ahora empezaré a hablar de este tema todo lo que hagáis en el máster se le pueda dar una salida creo que está bastante bien diseñado para que cada asignatura tengas un resultado final que puede tener forma de paper o no pero puedas aprovecharlo incluso os podría decir así de récord que el primer año y primer año y medio de doctorado vives de los saldos de todos estos trabajos y del trabajo final de máster así que creo que eso también es útil como han dejado claro otro consejo que os doy de verdad sinceramente es estar preparados psicológicamente para las respuestas de las revistas académicas y ahora tengo el honor por así decirlo de aparte de estar haciendo una tesis por compendio formar ver el otro lado con la revista del grupo digidoc porque formo parte de no sé si no me cae del grupo digidoc entonces creo que tenéis que estar preparados así a modo de anécdota el primer artículo de mi tesis por compendio en el que estuve trabajando el año del máster y el primer año de la tesis la respuesta la respuesta de uno de los revisores fue que no era nada relevante para la academia y que lo fuese dejando ya porque estaba a tiempo de hacerlo entonces es muy importante afrontar esto con bueno pues el proceso es duro así que con la mayor fortaleza psicológica que podáis y sobre todo muy útil ver las respuestas lo que me sirve para unir las respuestas aunque te digan la peor cosa o tú te lo tomes como la peor respuesta que puedes obtener está muy bien la tabla que yo también juego con ella de cómo responder a un evaluador porque al final estamos hablando de un contexto en el que hoy eres mi compañero pero también eres el editor de una revista o incluso revisor eres mi profesor o sea en cierta medida los roles se van desdibujando incluso hay varios roles al mismo tiempo por lo que una respuesta adecuada creo que es muy importante porque quizá vayas a publicar o vayas a hacer un artículo con el autor que te está diciendo que esto no es relevante para ti o sea que no es relevante para la academia el trabajo no es relevante para la academia entonces en esos casos creo que también es oportuno responderlo con el mayor talante aunque sea una semana después que puedas y sobre todo porque también juega o sea tiene un punto está relacionado con las citas y es que bueno igual si no está respondiendo a ese evaluador igual estáis trabajando al mismo tema porque normalmente se traspasa tu trabajo a gente experta para que lo evalúe y no te va a citar y si no te cita es un círculo que se retroalimenta constantemente y ahora ya entrando un poco más en lo que puede ser una tesis por compendio en la que ambas exposiciones están directamente vinculadas hay algo que no voy a abrir la caja de Pandora pero que no se se tiene muy en cuenta o yo desconocía cuando comencé a hacer una tesis doctoral que son los costes y no hablo de costes económicos hablo de la forma en la que te tienes que organizar el tiempo porque puedes tener tu trabajo hecho como decía Rafa con el call for papers venga yo lo cumplo pero hay una parte de casi la mitad del tiempo del doctorado aproximadamente que no depende de ti también tienes que aprender a gestionar eso y aprender a gestionar negativas y aprender a gestionar o sea creo que desde el momento cero que llegas o que comienzas una tesis doctoral tienes que empezar a trazar de forma honesta no por interés pero una especie de networking no solo para que los profesionales de verdad te acompañen en esta redacción de artículos o para que te ayuden a posicionarte porque ellos ya tienen un renombre que siempre viene bien a la hora de hacer un artículo sino sobre todo porque la desubicación es bastante el grado de desubicación es bastante alto y más en una tesis por compendio en la que los plazos de verdad yo no me los he imaginado así entonces creo que eso también es importante intuyo que si hacéis el máster en comunicación social eso sí que está bastante orientado bueno desde el momento cero te presentan en el departamento de comunicación te dejan muy claro las líneas de investigación que hay incluso la mía no es que encaje exactamente en ninguna podría encajar en varios grupos lo que pasa que bueno que está bien que desde el momento cero aunque vayas probando y aunque cambies aunque desde el minuto uno no conozcas a la persona con la que más cosas tienes en común es útil porque bueno por eso porque vas aprendiendo cada cosa de uno de los profesionales o sea de uno puedes aprender metodología y del otro simplemente cómo sobrevivir por ejemplo entonces creo que eso es bastante que es bastante útil sí que hablando con mis compañeros del máster y con mis compañeros del doctorado un poco pues qué plantear aquí porque al final bueno yo hablo desde mi experiencia que tampoco sé si es representativa de nada creo que que el máster está bien bien diseñado en relación a que o las asignaturas te meten de lleno en la dinámica de lo que es la vida académica porque o sea el año de máster es duro pero bueno es el inicio o te preparan para las posibles o sea no adversidades porque parece que se me estoy diciendo cosas negativas y no es el caso sino para los posibles tiempos los posibles las posibles sorpresas que pueden surgir en el inicio de la vida académica y también me comentaban que que es algo muy enriquecedor del proceso de iniciarlo en el máster o venir de otro máster de estar o no con una beca en el departamento del doctorado en general son los compañeros y no es porque haces muchos amigos y te lo pasas muy bien que también te he hecho grandes amigos sino porque al final compartes dudas y compartes dudas de gente que igual no está haciendo una tesis por compendio pero que se parece mucho a lo que tú estás haciendo entonces creo que la retroalimentación de vale cuando ya estás un poco más al final sí que te sientes con confianza de preguntar a los ya expertos bueno esto es normal o es que soy yo que lo estoy haciendo fatal pero hasta ese momento creo que es muy útil que aunque pensáis que queráis tomar café solo para quejaros que es un poco lo que estoy haciendo yo aquí ahora no está muy bien que compartáis todas o sea desde como qué palabras clave utilizo hasta a qué revista lo envío porque eso es otro aspecto muy relevante de la tesis por compendio claro en realidad yo os diría que donde podáis o sea donde creéis que os vaya a dar tiempo a que os lo acepten a entrar por supuesto que tenga algo de conexión con nuestro trabajo porque si no pero también os aconsejaría que fuesen de acceso abierto en mi caso disfruto por así decirlo de una beca que al final es dinero de todos y sí que me gustaría que mi trabajo estuviese accesible no solo a alguien del mundo académico como hablaba Rafa de bueno hay unas revistas que están muy bien que eres súper top si publicas en ellas pero al final te leen los colegas que están en el mismo ámbito y creo que también es relevante cuando haces martes es por compendio tener en cuenta que bueno igual tú estás hablando de cosas que cuando empiezas crees que vas a cambiar el mundo y luego no cambias pero bueno igual es un tema de interés social que aunque no sea desde un punto de vista académico sí que le interesa alérselo a alguien más que a tu familia entonces las revistas de acceso abierto yo os recomiendo que probéis a ver no siempre se puede también hay hay que tener en cuenta pues que los costes por ejemplo mis trabajos son todos en inglés entonces eso también es a la hora de hacer una tesis por compendio por mucho inglés que sepas tienes que tener planeado no solo los costes económicos sino el tiempo de una revisión en inglés para el tiempo de la revista luego hay una duda que yo tengo que creo que así la voy avanzando y es hasta qué punto a través de correo electrónico puedes insistir o preguntar a los evaluadores bueno los evaluadores no porque normalmente es por ciego pero a la revista bueno vale yo sé que el plazo igual es de seis meses pero ni siquiera sé si el formato se adapta a los requisitos de la revista y todos los días yo abro la plataforma el envío es el último pero como un tic o sea yo me hace mucha gracia hace unos años mi tic era abrir Facebook y bajar así la pantalla y ahora me meto en el email voy a la página de la revista y solo arrastro entonces bueno ya voy lanzando preguntas hasta qué punto es vale es ético estar insistiendo en las revistas oye y esto cómo va con qué autoridad hay que introducir soy doctorando y me gustaría saber que como voy con una tesis con una tesis por compendio con el tiempo justo si voy a entrar y este tipo de cosas y ya para ir acabando y también generar un poco el debate porque bueno yo tengo todo dudas como podéis ver me gustaría plantear que bueno para los los más académicos hasta qué punto dentro de un proceso de doctorado del doctorado cuándo tienes que decidir exactamente si quieres una tesis por compendio si la quieres monográfica y el tipo de tesis que quieres y yo ya muchísimas gracias por tu aportación y la visión que nos traes nos ha ido nos ha ido muy bien a todos bueno pues ahora es el momento de si hay intervenciones o preguntas por parte de los asistentes por favor adelante yo creo que lo más o menos de un es el que 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 es el doctorado y la misma preocupación es ver que los maestros de educación universitaria alcanamos por sindicato en el que estábando para que no no solamente los maestros sino que nosotros como los donantes publicar y aprender y publicar mi preocupación es justamente la presión a los que no es el tratamiento sobre el hecho para publicar si los líderes que no partimos al año y pues que la universidad pueden estar como más leí un artículo hace poco que se titulaba la parte de las publicaciones universitarias claro como estos que de las páginas que siempre tienen por publicar porque tienen puntos que no pueden terminar hasta de los que no tienen ciertos puntos después de uno termina también viendo artículos que simplemente le cambian algo pero supongo sigue siendo el mismo ¿sí? Entonces la preocupación que en este momento yo tengo yo quiero entrar también en este mundo en donde todo el tiempo hemos afesionado por publicar lo que está viviendo en el mundo y es una muy reflexión porque muchos colegas y muchos maestros estresados bajo presión de ya no estoy conviviendo los que obligan a su trabajo y en este espacio que también también debe haber sido para qué punto y espero que la respuesta no está solamente para ganar los puntos y para que se han iniciado y se ganan los años Javier como te has estrenado si quieres contestar tú bueno gracias en primer lugar agradezco la invitación improvisada para estar aquí y las dos charlas que he habido antes y la pregunta que me has hecho y empiezo quizás por esta más reciente yo creo que cualquier investigador y docente investigador y docente la investigación forma parte de su trabajo y si es vocacional le ha de gustar la investigación y publicar yo nunca me he planteado en esos términos como tú dices yo entré en esto yo vengo del mundo profesional he estado muchos años trabajando en medios de comunicación y paralelamente me interesaba cada vez la investigación hasta que me he dedicado completamente ya estoy en la universidad y por tanto estoy en en este juego en este en este mecanismo en este en este proceso de publicación es verdad que el sistema de publicar o perecer es el el término digamos como se conoce popularmente al ecosistema de publicar tiene esa componente negativa ahora bien yo acostumbro a verlo en positivo es decir yo acostumbro a ver que o al menos desde mi punto de vista a mí me gusta investigar para mí es una suerte investigar y es una suerte publicar no al revés creo que hay otros hay otros factores yo he trabajado en medios de comunicación y también he trabajado mil horas en condiciones también terribles a veces y de estrés y de tal es decir cada ecosistema o cada sitio tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles evidentemente publicar solo por obligación si no te gusta tu trabajo si no te gusta investigar diría que has equivocado el sitio ¿no? mete a otro sitio en todo caso ahora bien en esos momentos y la ley de ciencia en España en el caso de España lo dice así el profesor de universidad tiene dos trabajos básicamente que son investigar y dar clases docencia e investigación la idea del profesor que solo da docencia en esos momentos ya no es viable es decir una parte del trabajo de profesor es investigar yo entiendo que hay gente que le gusta más hay gente que le gusta menos tengo compañeros que le gusta mucho más la docencia y le gustaría dedicarse con más intensidad a la docencia y hacer menos investigación otros que son todo terreno otros que les gusta más la investigación y les gustaría hacer menos docencia pero en cualquier caso y dependiendo de las circunstancias de cada uno allá donde esté ha de compatibilizar las dos cosas sobre eso también podemos hablar mucho sobre la pregunta que me has hecho a ver ahora como editor ¿no? hablo ya desde el punto de vista editor los editores son unos intermediarios en este caso entre los revisores y los autores hacen ese papel de intermediario quien evalúa el trabajo del autor es el revisor es el que tiene el poder de rechazar o aceptar con cambios las opciones que ha explicado muy bien Rafa ¿no? pero sí que el editor hace de árbitro y el autor tiene varias opciones cuando una evaluación una evaluación negativa poco justificada puede reclamar al editor puede decir que no está de acuerdo con esa revisión que quiere ir a otra revisión más justificada si fuera el caso si hay diversos momentos a lo largo del proceso de edición en el cual el autor se puede dirigir al editor la primera es la cover letter que ha explicado Rafa al principio el autor cualquiera de vosotros envía un artículo de una revista científica puede hacer sugerencias de revisores puede decirle al editor sobre este tema los mejores especialistas o quienes mejor van a mi trabajo son este este o el negativo es decir este y este van a ver con malos ojos mi trabajo porque tiene un punto de vista totalmente opuesto al que yo defiendo eso no quiere decir que vaya a misa digamos pero el editor lo tiene en cuenta si tú sugieres revisores y también dices en contra en esos dos lados luego es aconsejarme en esta carta de editor que te vendas pero honestamente es decir este artículo creemos que es relevante porque aporta una nueva metodología una nueva etcétera porque aporta nuevos datos sobre esto que no se conocía lo que sea esa parte también es buena si el proceso se alarga mucho la revisión se alarga mucho y estás de los nervios como autor cuando me pasa es normal que estás esperando un veredicto y no llega hay unos plazos unos plazos digamos razonables que son siempre los plazos de aquella revista es aconsejable yo siempre recomiendo cuando envías una revista que mires el último año cuáles han sido los plazos el periodo que va entre la aceptación un poco también lo has comentado entre la aceptación del artículo y desde cuando se envió eso te da una cierta idea del tiempo que tardan en evaluar si tú envías una revista que ves que tiene tiempos de evaluación muy amplios pues ya no vale la pena que te pongas en los nervios de ese tiempo porque cuenta que ello tardaba meses ahora si es el caso que estás en una revista que ves que tiene tiempos más bien cortos pues cuando hayan pasado esos tiempos entonces evidentemente le envías un correo al editor y si además como es el caso de muchos de nosotros que estás pendiente de acreditaciones o de cuestiones de este tipo evidentemente le puedes decir al editor lo que el editor no va a hacer es cambiar una evaluación negativa por positiva es decir eso como editor a veces nos llegan de todo tipo de cosas no va a cambiar y en ese sentido el revisor es el que manda ahora sí que cuando hay dudas o cuando hay empate hay el tercer revisor que desempate es decir cuando hay una una revisión positiva y otra negativa pues habitualmente ya el editor directamente busca una tercera revisión y desempate o cuando no están claras y sí que te diría que eso lo podéis intentar cuando no están claros los motivos de rechazo en el caso de que hay una evaluación negativa sí que se puede pedir al editor que considere enviarlo a otro evaluador porque ese evaluador no ha hecho una evaluación consistente y bueno en principio los editores si los editores hacen bien su trabajo en el caso de nuestra revista somos un equipo de editores importantes y somos o sea un equipo no somos cinco los que coordinamos el proceso de revisión digamos no están los revisores pero hay cinco personas que estamos supervisando esto entonces también nosotros estamos para ayudar a los autores al contrario digamos o sea que nuestro papel también siempre es este papel de árbitro entre revisor y autor al final todos los autores son también revisores en otros casos es un círculo pero cuando un revisor hace mal su trabajo o por ejemplo maltrata al autor aquí se ha visto algún ejemplo cuando se nos revista nosotros somos muy caminantes somos duros con el revisor y lo advertimos incluso cuando un revisor utiliza expresiones tipo insulto o menos no insulto pero en vez de menospreciar un trabajo lo eliminamos de hecho esa respuesta no llega al autor y advertimos al revisor de que tiene que tener un tono digamos como mínimo más respetuoso muchísimas gracias más cuestiones en el momento de la relación del artículo de la investigación de un ponedor de la atención de un cuerpo ¿qué pasa por ejemplo que pasa cuando hay inscripción en la idea de un áfrica que no está todavía sobre la mente ¿cómo lo te gustaría hablar de un libro? ¿quieres una respuesta? Gracias vamos a ver en esas situaciones son las situaciones que se dan normalmente cuando vas a enviar algo a un congreso ¿verdad? o un capítulo de libro son las dos situaciones en una revista es más difícil que se dé bueno no conozco en una revista pero un congreso es muy habitual la única posibilidad que tienes de hacer ese resumen más o menos bien es con una gran capacidad de extracción e intentando prever qué resultados vas a obtener a mí no me gusta nada tener que hacer eso ya te lo digo es como hacer una perdón una carta a los rayos vamos es lo que yo quiero conseguir para tal fecha no tienes forma de hacerlo fiable salvo que la investigación esté realizada es muy fácil poner los resultados y ya está pero cuando es una investigación que está por hacer no hay una respuesta es que te sientes hagas un esfuerzo de extracción calcules muy bien cuáles van a ser tus capacidades y tu disponibilidad para trabajar en ello y propongas algo como normalmente es para una comunicación es para congresos también es cierto de que debéis ser conscientes de que no es lo mismo enviar o presentar un artículo ¿vale? que presentar una comunicación eso es muy importante en la etapa en la que estáis yo recuerdo cuando yo empecé mi doctorado a mí me decían tienes que publicar tienes que sacar dos publicaciones al año dos publicaciones en revistas dos publicaciones en revistas al año y dos congresos al año ¿vale? y la forma de trabajar el método que establecían para la gente que estábamos en el que entonces hacíamos investigación no hacíamos defensa entonces la forma de trabajar es tienes que trabajar durante tres meses para conseguir una comunicación a un congreso y esa comunicación lo que haces es que has montado un poco tu idea has concebido la investigación que quieres hacer y has previsto qué métodos quieres utilizar y quizás has utilizado alguno de ellos y quizás has obtenido algún resultado preliminar pero nunca tienes unos resultados finales ¿por qué te digo esto? porque en esas peticiones de esos resúmenes realmente no es tan importante que hagas un resumen en el que lo pongas todo con los asuntos objetivos cuál es la metodología no puedes ponerlo normalmente porque las comunicaciones a congresos normalmente no se presentan investigaciones que estén terminadas en la etapa en la que estáis vosotros ahora mismo si es un speaker invitado y demás eso de historia ya va a presentar resultados de proyectos que llevan muchos años y demás pero en vuestro caso en el caso de los resúmenes es eso hacer una extracción intentar ver qué te va a salir y no te agobies la respuesta es no te agobies si lo que propones es preliminar porque ya se espera que en una comunicación lo que se plantea es la concepción de la investigación y los resultados preliminares yo aprovecho y respondo a Lucía que me lanzó antes la pregunta vale bueno me lanzó antes la pregunta en general y creo que es importante y además esto lo aprendemos todos porque las dinámicas que se están dando en estos momentos en la universidad hacen que todos vayamos aprendiendo a base de experiencia obviamente ¿cuándo es en qué momento un doctorando decide que inicia una tesis por compendio en el momento en el que se matricula en el doctorado? es la respuesta ¿vale? esto ya en base a la experiencia de una tesis por compendio con éxito una tesis por compendio fracasada que tuvo que ir por monográfica y se dio bien y una tercera tesis por compendio que no sé cómo va a acabar si bien o mal ¿vale? ¿por qué en el momento en el que se matricula el doctorado? pues porque los tiempos son tan tan estrictos al menos en esta universidad en esta universidad tenemos un doctorado de tres años más la posibilidad de un año de prórroga es diferente a otras universidades que tienen cinco años entonces cuatro años más un año de prórroga en el caso de tres años más un año de prórroga o tienes muy clara la investigación y los artículos que vas a realizar o si dedicas un año a lo más habitual que hacen los doctorados que es a formarte a leer a conocer los autores y demás probablemente no llegues con los plazos de terminar la tesis por compendio en mi experiencia ¿vale? hacer una tesis por compendio además implica una cosa implica que lo acuerdes desde el primer momento con tu director de tesis esto es una opinión ¿eh? que lo acuerdes desde el primer momento con tu director de tesis requiere que tu director de tesis tenga una actividad investigadora considerable y requiere además que el doctorando se suba al tren de la investigación de su director plantear un tema que sea de interés principalmente del doctorando y menos del tutor y esperar que el tutor pueda acoger y pueda hacer una supervisión día a día de ese trabajo para conseguir las tres o cuatro publicaciones depende de la manera que decías llevar en tan poco tiempo es imposible ahora bien si un doctorando se une a su director y trabaja en los mismos temas que él pues entonces de forma natural es mucho más posible que la tesis ¿vale? ¿más cuestiones? si es el caso sí, adelante por favor me dijeron que la tesis muchas veces me dijeron que hace un punto intercambio quiero intercambiar la publicación en el TMI según la tesis la tesis sin hablar en la tesis y en el artista de esta tesis con el texto es que la modalidad de la tesis era un motivatorio ¿Qué es lo que hay que hacer para que la entidad se pudiera considerar que no era materia evidente? Gran pregunta. Sí, es un tema a considerar. Bueno, cuando has acabado la tesis, la has publicado obligatoriamente, creo que todas las universidades catalanas, me parece que no hay alguna que no lo haga, te obligan, por tanto, la publicas en el depósito de tesis, en el TDX. Entonces, ¿qué haces luego con ese material si lo quieres publicar en forma de artículos o en forma de monografía o en otro tipo de publicaciones? En forma de monografía no sería un problema, yo también hablo, en este caso, como editor de monografías, publico en la colección de libros también resúmenes de tesis, no hay tanto problema aquí. En cambio, en una revista científica sí, porque en una revista científica de nivel, de las revistas más indexadas, quieren siempre artículos originales. Entonces, normalmente, cuando hemos publicado, al menos nosotros en nuestra experiencia, alguna cosa que viene previamente de tesis, no es exactamente la tesis. Tienes que hacer una adaptación. Ya puedes coger un capítulo de la tesis y enviarlo. Porque el revisor ve que aquello ya ha sido publicado y depende de las normas, de los títulos que sea la revista. Sí que, en ese caso, en la cover letter, sí que tienes que decir, eso sí que es importante, no esconderlo, que el artículo que se presenta es fruto también de un trabajo realizado para la tesis doctoral. Yo lo que recomendaría es que no sea exactamente el capítulo de la tesis, sino que tengas que hacer ese esfuerzo de adaptación, que yo creo que lo has hecho ya, ¿no? Me suena que he leído alguna cosa ya, que ha sido adaptado. Es un trabajo extra, pero yo creo que vale la pena, digamos, aparte de la tesis que está publicada como tal en el depósito digital, tener… Claro, cuando eliges… Claro, cuando eliges el sistema de compendio de publicaciones, este tema ya no es un problema, porque ya tu tesis ya se ha publicado, pero cuando es el sistema tradicional, digamos, es un tema considerado. Bueno, te lo digo porque ahora mismo justo estamos… Bueno, ahora mismo, lo hicimos en diciembre, enero. No sé en la universidad en que le dijiste qué opciones te daba. En el caso de la Pompeu, al menos este departamento, te da la opción, una vez que has finalizado la tesis, de que la tesis tenga un embargo de dos años. Es decir, tú la envías, pero la tesis no está disponible hasta en que han pasado dos años. La última tesis que dirigí fue la tesis en la que os he dicho que no llegó a tiempo para ser por compendio, pero todas las investigaciones están hechas, con lo cual cerramos un volumen monográfico y ahora queremos publicarlo. Para poder publicar esas investigaciones, lo que hicimos fue aplicar ese embargo. Aplicas el embargo de dos años, sabemos que dos artículos que tienen que salir de ahí, porque ya había uno publicado, dos artículos van a salir a lo largo de este año, dentro de dos años esa tesis se verá, pero los artículos ya estarán publicados. Y en el caso de la tesis por compendio, es también lo que decía Javier, yo en el caso de la tesis por compendio tienes un problema distinto. Yo hice mi tesis por compendio, por ejemplo, y en mi tesis el problema era que no podía subirla a cualquier lugar porque los artículos estaban publicados en revistas que no permitían la redistribución del contenido o porque no eran de acceso abierto, tenían copyright. Entonces también se te puede dar la situación contraria, que hagas una tesis por compendio y no puedas subirla porque no puede estar en abierto. En esos casos lo que se suele hacer es coger la primera parte que es de presentación de la tesis, la colocas con una licencia Creative Commons y en esa licencia especificas que lo que está después no se puede utilizar, está protegido y que pertenece a tal revista, tal revista, tal revista. Y una vez que está hecho ya, la solución de detallar es quizás la última. ¿Tenemos tiempo aún para una pregunta, tal vez dos todavía, si es el caso? ¿No hay más preguntas? ¿Sí? Ah, bueno, pues una y dos ya estaremos. Entonces, al fondo y después aquí. Sí, adelante. Gracias. 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 Porque, bueno, sí que intenté con el cuadro este del que os hablaba, objetivo, metodología, resultados, artículo. Pero claro, eso está muy bien en un cuadro. Luego cuando te pones a hacerlo, pues no está tan bien y sobre todo que tu primer paper igual la acaba siendo el último por los tiempos porque no lo has hecho y tienes que… bueno. Entonces, sí, desde el minuto cero, o sea, yo sí que creía que iba a hacer una tesis por compendio, pero porque también la tesis adaptaba a ello. O sea, era… es comunicación política en Internet. Entonces, era el análisis de Twitter, todo con la misma metodología, el análisis de Twitter, un artículo, el análisis de Facebook, otro artículo. Entonces, sí que se prestaba a ello. Ahora, eso lo analiza Twitter. O sea, quiero decir que ahora también se presta a ello, pero es un diseño completamente distinto. Pero sí, objetivo, o sea, objetivo, metodología, conclusiones y paper. O congreso, o capítulo de libro, pero es a lo que me refería antes, que también hay que planear una tesis por compendio, la difusión, o sea, qué quieres producir y cómo, dónde y cómo lo vas a decir. Entonces, sí, claro, lo decides normalmente, yo lo decidí en el primer momento, pero claro, en tres años lo que tú decides igual no acaba siendo. Por eso preguntaba, que si en el último momento se puede decir, pues anda, ahora lo junto todo y ya está. Si me permitís, no es ningún problema. En realidad, al momento de decir si es una tesis por compendio o unitaria, es cuando empregas. Bueno, estrictamente, hablando. Sí, o sea, sí, lo que pasa es que, por ejemplo… ¿Conviene? No. ¿Conviene planificar antes? Sí, pero tú puedes planificar antes por compendio y si ha llegado el momento y ves que los pasos no te convienen, es que una tesis unitaria, no pasa nada. Sí. Tú puedes empezar una tesis unitaria y a medio marcha ves que sin darte cuenta y has publicado dos cosas, te queda una más, pues eso, es lo que te doy. Sí, pero tienes que hacer… eso también lo tienes que organizar, porque claro, no es lo mismo los conocimientos que tienes sobre un marco teórico, en mi caso, filosofía política para un artículo, que si luego tienes que realizar una tesis monográfica. No es lo mismo conocer cuatro conceptos con los que tú juegas para hacer el párrafo del marco teórico de un artículo, que tener que hacer una tesis monográfica con un capítulo solo de eso. Entonces sí que tiene que haber un momento en el que tienes que decidirlo para que te dé tiempo a hacer todo eso. Tiene que haber un momento en el que tienes que decidirlo, pero que, efectivamente, no hay nada parecido a algo como decir, bueno, si no lo has avisado antes no te van a dejar… No, 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 no. O sea, es más… Es una cuestión de conveniencia. Es una decisión personal. Puede ser también una cuestión de conveniencia, puede darse esta circunstancia. Ahora mismo las tesis… cada vez hay menos fronteras entre las tesis unitaria y las tesis por compendio, porque las unitarias te van a pedir, primero, son menos extensas, y, segundo, te van a pedir que demuestres garantías, como es, evidencias de calidad, y te van a preguntar cuántos artículos has publicado ya en esa tesis. Por lo tanto, tampoco es tan irreal pensar, bueno, llevo un año de tesis que pensaba que iba a hacer unitaria, resulta que he publicado ya dos cosas, me queda un año, un año y medio, y veo que voy a publicar una tercera. Podría ser también, o de empresas. Bueno, a tu… Algo solo bien, sobre Google Escolar, si me gustaría conocer, ya que habéis identificado algunos de los factores de relevancia para el publicamiento en Google Escolar, a ver si el ejercicio en Google Escolar aporta también al hecho de cualquiera se hace un poco como autor. ¿No me queda muy claro cómo Google Escolar confía y la cita? ¿Cómo determina, técnicamente, cuántos artículos han sido solicitados? Bueno, Google Escolar lo que hace es indexar todos los artículos. En el momento de indexar, identifica el listado de bibliografía y entonces, en ese listado de bibliografía, pues lo procesa y con eso construye, digamos, el número de citas que tiene cada uno de los artículos, porque, claro, tiene toda la información. Por lo tanto, puede cruzar la información de un lado para otro. Si tu artículo aparece citado en 10, 15 o 100 otros artículos, esos 10, 100 o 100 artículos los tiene también Google Escolar y analiza el contenido y es capaz de identificar, pues el listado de bibliografía, cuáles son uno a uno cada uno de los ítems y con eso cruza los datos y construye la base de datos que, en el fondo, pues no deja de ser otra base de datos de citaciones. Y en relación que se influye el hecho de tener la ficha en Google Escolar, respuesta no. No influye porque, a pesar de que diga Google Escolar que influye, pues quién es el autor y qué prestigio tiene, a la verdad, eso no se aplica. Por lo tanto, quien sea el autor no interviene en el momento de ordenar los resultados. Interviene dónde están las palabras, si están en el título o están en los subtítulos, etc. Interviene el número de citas recibidas. Esos dos factores, en mi opinión, serían el 70-80% de la ordenación por relevancia en Google Escolar. Bueno, pues estamos justo a tiempo, 17.30, las dos horas previstas. Muchísimas gracias a los ponentes, a los conferenciantes, a Lucía, a Javier y a los asistentes. Y bueno, hasta espero que en mayo lo quitamos. Gracias. Gracias.